...concentrada y emocionada la infanta Elena. Yo he hablado con Antonio a mediodía y me ha dicho que iba a ir su Alteza, sí. Le he llamado para hablar con él y desearle suerte. Señora, póngase con mi suerte, es una foto. Tiene el privilegio de tocar la campana, de utilizar ese... ...ar llamador. De todas maneras, el poder llamar un paso y hacer una levanta... ...es algo que la hermandad, en un momento determinado... ...puede ofrecer a una persona en especial. Mientras vemos ese momento precioso, el Cristo de los Alabarderos... ...saliendo por la puerta del príncipe y empezamos a escuchar... ...los pífanos y tambores. Es el himno nacional, otra vez, pero con pífanos esta vez. Y es el himno de España, con los pífanos y los alabarderos, ahí están. Con el uniforme. Con el uniforme. Es colorista, es atractiva, pero también es sintética, minimalista. Sí, es muy limpia en las formas, frente a la exuberancia de otras procesiones. Esta es más sobria, es más recogida. Bueno, al fin y al cabo, en parte tiene un talante militar importante. O sea, muchos de ellos son alabarderos, otros son guardias reales. Tiene un componente castrense. Lo castrense generalmente es solemne, pero es sobrio. No es dado a alegrías y a laracas. Como fue en origen el Viernes Santo. Sí. Como fueron así sus imágenes, recogidas, sencillas. La imagen de María Jesús del Cristo crucificado, con el faldón. Sí, sí. Ese manto rojo de claveles. Un faldón que estrenó el año pasado, ¿no, María Luisa? Sí. Y que hace, es una iconografía muy curiosa, hace referencia a imágenes de Cristos muy antiguas en la iconografía española, la iconografía artística española. No es habitual, no es habitual. ¿Tenemos la gran desgracia en Madrid de haber perdido durante la guerra civil parte de nuestra imaginería? Casi todas, casi toda la imaginería. O sea, tenemos muchísimas imágenes a partir de los años 40, porque anterior a eso queda bastante poco. Me lo preguntaba un amigo mío sevillano. Me decía, ayer en la transmisión hablabais de imágenes de los años 40, algunas de los años 50, otras incluso más cercanas a los tiempos que corren. ¿Por qué? Porque las nuestras son del siglo XV, XVI, y digo, claro, porque las vuestras perduraron. Sí, las nuestras no. Y no pudo ser.